Le das tu amor al campo poniendo la semilla Cuidando el alimento que hace florecer la vida Le das tu amor al mundo luchando día tras día Llenando cada plato para esta gran familia Bien, estamos entonces con nuestro amigo y primo Javier Valdés Ortiz Dueño del restaurante Yurac en el Cusco, en la avenida Parto Que recomendamos, nos encontramos acá en el Lima Sheraton Hotel Javier cuéntanos, que es lo que te trajo acá, como es que estas acá Has dejado tus actividades, que yo se que son muy intensas Al mando del Yurac Tiene una impresionante cantidad de turistas todos los días Como es que estas acá en Lima, en el Sheraton Bueno, mi muy buen amigo y colega José Montes Que es el chefe ejecutivo del hotel Un tiempo atrás me comentó sobre el festival del Sancochado Que él siempre hace, tú sabes que acá en el hotel siempre se sirve Si no es el mejor Sancochado de Lima, pero está ahí Todo el año, no solamente ahora que hace frío Claro que sí, ellos siempre sirven los días martes, miércoles y jueves Pero él tuvo la idea de buscar un poquito las raíces de la preparación de ellos Que es el Sancochado Y me invitó a mí como representante del Cusco Y invita a Paco como representante de España De los orígenes de estos dos platos que hacen el Sancochado Entonces, un agradecimiento a José Porque gracias a él nosotros estamos acá Excelente, bueno, él es digamos el causante de este magnífico evento Que refleja, pues, ya que se refleja, digamos En el Sancochado limeño que vamos a ver ahorita Que ya es el mestizaje, digamos, de ambos Sancochados Claro que sí, es la fusión, el encuentro de los continentes El encuentro de los continentes reflejado en la cocina Y reflejado en el trabajo diario, estimados amigos De los campesinos, de los agricultores De los andes peruanos, digamos, de las llanuras españolas Que se yo, ¿no es cierto? Se ve reflejada en este plato Además saludable, que es el Sancochado Claro que sí, sin ellos, pues, no podríamos llegar a esto Sin la mano campesina Sin las horas de trabajo Que ellos hacen arduamente diario No podríamos tener esta maravilla Efectivamente, Javier, entonces Tú lo vas a explicar un poco el Sancochado mestizo, ¿no es cierto? Claro que sí, acá el Sheraton El Sheraton ofrece más de 35 variedades de verduras Están mixadas, tenemos habas, tenemos apios Tenemos arvejas, garbanzos, una variedad de tubérculos El 90% de ellos oriundos del Perú, seguramente La mayoría, la mayoría básicamente, ¿no? Porque tenemos que acordarnos de algo El Sancochado es la fusión La fusión Entonces tenemos que tener también Los insumos que vinieron del otro continente Para lograr esto Y me rectifico, entonces, digamos La gran parte son insumos producidos en el Perú Seguramente muchos que llegaron con los españoles Pero que ya los sembramos y los producimos a gran escala Al 100%, al 100% los podemos encontrar aquí Genial En el Perú Entonces, este Sancochado, amigos Les va a ofrecer una gran variedad de verduras Cuando está el Sancochado, pues, en su máxima exposición aquí Presenta más de 15 cortes de carne, ¿no? Entre ellos podemos ver la cola La cola de... La cola de buey De buey Tenemos el pecho de gallina ¿No? Espectacular Pavo Pavo Cordero Cordero El chorizo El chorizo blanco Chorizo blanco La lengua Espectacular la lengua La lengua El cogote El cogote, que tiene fama Y el otro gusto, ¿no? Entonces, ha obviado algunas carnes Que las estamos usando en las otras estaciones Como te digo, la influencia Y aparte, pues, tenemos un pequeño bufet de ensaladas Y más de 45 tipos de salsas Para acompañar estos manjanos Entonces, es un bufet espectacular Básicamente lo que uno puede encontrar aquí En el Ceraton Hotel Que es una cocina que está a cargo De un gran amigo Y gran chef peruano, pues, José Monte, ¿no? Ahora, yo lo que te quería preguntar Una pregunta, de repente, un poco ingenua El común de los mortales Que viene a este bufet O sea, ¿cómo debe servirse un plato? O sea, digamos Hay tal cantidad y variedad de carnes Que lo recomendable es, digamos Escoger tres, cuatro, qué sé yo Dos, nada más Son porciones pequeñas, ¿no? Sancochón Los bufets son porciones pequeñas Justo para que los comensales Puedan probar la mayor variedad de carnes ¿No? Picar un poquito todo, ¿no? No hay problema, entonces Si uno prueba, digamos Las diez, creo, carnes Que me acabas de mostrar acá En el bufet del inmediato No hay ningún problema Y las pueden repetir Cuantas veces quieran también Ya No, pregunto más que nada No hay ningún problema, digamos En cuanto a saborear, digamos Su calidad, ¿no? O sea, porque Presumo yo que si Si te comes diez De un golpe De repente Es diferente que si solamente pruebas tres Y degustas cada una de esas tres ¿Mejor o no? Claro que sí Pero también pensemos un poco En los paladores Paladores de la gente Hay gente que no le va a gustar el cordero Digamos, ¿no? De acuerdo O hay gente que no quiere carnes rojas Entonces va a tener opciones ¿No? Va a tener opciones Entonces No el común de gente prueba al cien por ciento todo Va a elegir lo que más le gusta O lo que no ha comido de hace mucho tiempo ¿No? Como por ejemplo La lengua que no es muy comúnmente Puede venir acá y encontrar lengua Y decir Uy, hoy día sí voy a probar un poco de lengua Lengua de res, ¿no es cierto? Lengua de res Yo me acuerdo que contigo en el Cusco Comimos lengua Por supuesto preparada de otra manera Pero en el Cusco se come mucha lengua De repente en Lima no mucha Ah, sí, se está introduciendo ¿No? Se come, se come Solo que no es tan popular De acuerdo Bueno Javier, muchísimas gracias Reiteradas, ¿no es cierto? Y te estaremos visitando pronto Estimados amigos Vamos a hacer un tour pues Uno de los mejores restaurantes del Cusco Yo lo recomiendo realmente Que es el Yurac Que queda en la avenida Pardo Estamos viendo acá las imágenes Que lidera y dirige pues Javier Valdés Ortés Que hecho sea de paso Es además mi primo hermano Muchísimas gracias Javier Gracias Ricardo Invitar a todos Que tenemos el San Conchado Aquí en el Hotel Sheraton Y pues todos están invitados Todos están bienvenidos Y estamos hasta el día sábado Con este festival Y el San Conchado pues Tradicional acá en el hotel Todo el mes Gracias, gracias Javier Amigos esto es Siembra, alimentación y desarrollo Gracias, gracias Javier Y el San Conchado Y el San Conchado Gracias, gracias Javier